Los ciudadanos que se llevan a cabo en el cartón de Mujardín, organizados por la Liga de Motos de Tolima. En el agradecimiento a ese gran piloto, se acuerdan de Juan Pablo Lenteya, cuando dirigaba con el cartón, a ese señor le damos este escenario de perfil, hoy en día, que es utilizado y para el car, igualmente para la práctica de los motos de grima de Tolima. ¡Vamos a ver el segundo número 28, con el 728! ¡Vamos a ver qué pasa también con Hernández, que es el 9, el 36! ¡Nas tres años ya apareció la recta de Mujardín, luego viene la recta de Mujardín! ¡Aparece el 4 de la mano! ¡Por eso muchachos, despejate de 50! ¡A nombre de Mujardín! ¡Vamos a ir nuevamente a las tontas señoras y señores! ¡Premoramiento! ¡Recta! ¡Recta! ¡Vamos prácticamente abajo en el primer tiro de esa catedrales! ¡Que se van realizando! ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos! ¡Gol! ¡Ale muchachos! ¡Gol!